Hay un actor que ya tiene otra vez contrato de exclusividad con Televisa Bueno, no lo ha perdido, iniciamos Hola faranduleros y faranduleras, ¿cómo están? Muy buenos días Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo Me da muchísimo gusto poderlos recibir como todas las mañanas Si nos ves más tarde, pues no importa la hora que nos estés viendo Si nos estás viendo en otros países donde hay otro horario, mucho mejor Bienvenidos todos Te voy a contar que Adrián Dimonte, este actor de Televisa Pues es uno de los privilegiados Ya que renovó el contrato de exclusividad con dicha empresa El cubano es de los pocos actores que renovó su contrato Situación que lo pone en un lugar muy privilegiado La verdad estuve tres años con Televisa, se venció la exclusividad Yo dije, a volar y a hacer otras cosas Pero no me dejaron, me dijeron, te quedas con nosotros Y la verdad estoy muy contento Fue lo que dijo Adrián Dimonte Ante este hecho, el actor se dedicará a dar lo mejor de sí En los programas y en las telenovelas en las que esté invitado Hay que comentar una cosa Este contrato de exclusividad lo que hace es que Adrián No puede trabajar con ninguna otra empresa Y que Televisa le va a estar pagando una mensualidad Le va a estar pagando, trabaje o no trabaje Él tendrá un dinero cada mes Lo cual es un privilegio porque en este momento Muchos actores se han quedado sin esos contratos Sin esa mensualidad Y lo cual pues realmente a muchos les ha perjudicado Y sobre todo, actores muy emblemáticos de Televisa Yo lo que digo es Si a Adrián Dimonte le estás dando un contrato de exclusividad Aprovechalo No lo han aprovechado tanto O sea, es un galanazo Es un tipo de más A mí lo personal me cae muy bien Porque es muy auténtica su personalidad Y yo creo que tendrían que aprovecharlo más No sé, yo le daría ya entonces Roles protagónicos Si quieres que sigan tus vilas Hácelo crecer No solamente le pagues una mensualidad Ahí lo hemos visto en Citas Ciegas En la doble vida de Estela Carrillo Y eso en Televisa Y fíjense nada más Dos proyectos Y lo habíamos visto en Telemundo Y en Univision Adrián Dimonte Definitivamente creo que merece ya un portagónico Y sumado a un contrato de exclusividad Es momento de que eso suceda Hasta aquí la información breve del mundo del espectáculo Pueden seguirme en redes sociales Como Alejandro Zúñiga o Alejandro Z Radio Suscríbanse al canal Y seguramente no has visto el video De qué fue del pichi El que trabajaba en las películas de Pedro Infante El que estaba de pareja de Chachita ¿Qué fue de él? Descúbrelo a continuación en la pantalla Dale click ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!